Chapa, California, claro que sí, para allá estábamos trabajando el año pasado. Ahí está el brazo de Jalisco también, ya bailando ese noche. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Ahorita me dijeron que a los de Chapa les encantan las cumbias. Y mi vida no tendría sueños, dejar un beso que tan no quiero. Quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, esta vida me amó, alega mi corazón. Todo me gusta de ti. ¡Opa, aquí! Todo me gusta de ti. Cierro, tu sonido, tu sonido genial, la de su vida, la boca, la boca, la de su cuerpo. Todo me gusta de ti. Cierro, tu sonido genial, la de su vida, la boca, la boca, la de su vida, la boca, la de su cuerpo. Todo me gusta de ti. Yo quiero sentirte, tu sonido generoso, la boca, la boca, la boca, la boca, la Hencequ�. Yo quiero un老 ohno a la cara, la boca, 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 la boca. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos! ¡Vamos, vengo! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la voy a mirar El corazón se me pone